La fiesta de Quasimodo es una celebración religiosa católica muy famosa, realizada principalmente en distintas localidades del Valle Central de Chile, la cual se realiza el primer domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. En Iquique se comenzó a realizar el año 85 de forma muy discreta y en el año 92-93 la fiesta se puso pantalones largos y traían caballos desde la comuna de Alto Hospicio y Los Verdes para participar en la procesión. También se integraban los ciclistas y participantes, más de 150 personas. El coordinador de los Quasimodistas es Juan Huerta, quien dijo que este año se visitarán más de 30 enfermos. La actividad comenzó con una misa en la Iglesia San Pedro oficiada por el padre Gemiro, quien también entregó la comunión a los enfermos en esta procesión que se realizó por varios sectores de Iquique, especialmente donde están ubicadas las iglesias Espíritu Santo y Fátima. El próximo domingo la actividad se replicará en la localidad de Alto Hospicio.